Buenas tardes amigos desde el Parque Natural Collados de la Sol. Mirad, aquí estoy haciendo el recuento de las monchis que las tenemos aquí arriba en el puerto. Mirad cómo están. Están gordas que parten. Tienen un pasto extraordinario. Y mirad qué nieblona se me ha echado, que no se ve. Pero nada, 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 ¿eh? Bueno, mirad los potrillos cómo están. Vamos a llamar que falta, que falta alguno por ahí. ¡Ey, ey, ey! Ahí sube otro. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Mirad qué bonitos están. Pues mirad que se han hecho tremendos de grandes, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Monchi? ¿Qué pasa? Mirad qué potro tiene. Es más grande casi el potro que ella. ¿Eh? Mirad qué potrillo. ¡Qué guapo! Cómo van creciendo. Son casi más grandes y ellas cómo están, ¿eh? Están gordas a tope. Sí, sí, tenemos una niebla que no se ve nada de nada. Mirad, Apache. ¿Qué pasa, Apache? ¡Oh! Bueno, Apache. ¿Qué pasa, Zara? ¿Eh? ¿Qué pasa? Mimos, que sois unos mimos. Bueno, pues este invierno, hoy este invierno, este verano la verdad es que no está viniendo del todo, no está viniendo del todo muy malo. Hay bastante, el pasto está todavía bastante fresco. Los animales están bastante bien aquí. Tienen agua, que es lo más importante. A ver si sube esa que me falta. ¡Bueno! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Veis? Ahí viene. Están aquí, pero que muy bien. ¡Ey, ey, 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 ey! Pues sí, la verdad es que la niebla que hay es... Y se está cerrando y no se ve... No se ve nada, ¿eh? Al que no he visto es al Apaluso. No sé dónde andará. Voy a ver si le veo. Porque llevo... Llevo todo el día aquí arriba en el puerto. Viendo el ganado, buscando las vacas. Hasta ahora mismo no he tenido cobertura en todo el día. Mirad cómo pasen. Qué tranquilidad y qué paz, ¿eh? Y hace fresquillo, ¿no? Os penséis que no, ¿eh? Hace más frío que calor aquí hoy. Y esta niebla, pues... Mirad a Pacho cómo se estira. Me dice María de los Reyes Frías que se apareció Julieta. ¿Qué va? Y Raquel que parece invierno. Ahí están en la gloria. Pues sí, la verdad es que están en la gloria. Mirad cómo está la hermana de Calcetines. Qué bonita. Hasta la vimos nacer en vivo y en directo. Y qué pelo tiene la madre, ¿eh? Están finas, finas. Están preciosas, pero preciosas. ¿Qué pasa, Pache? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, mimos. Mirad cómo está el campo. Buenas tardes, bendiciones, nos dice Carla Luisa. Buenas tardes, parece el norte. Ven y Sebastián. Ni que lo jures que parece el norte. El norte, norte. Pero bueno, mirad. Aquí, aquí el ganado atropa comida. Esto, y además es comida, es comida tierna, es comida fresca. Esto, esto les viene, esto les viene, pero que muy, muy bien. ¿Habéis visto lo que se oye? No se oye nada. Solo los campanos del ganado. Es un silencio que se escucha. Es una maravilla. Y estos son... ¡Epa! Que entornamos. A ver que entornamos. Y estos son, pues, esos ratos. Estos son esos ratos que merece la pena, pues, ser ganadera. Porque estás aquí, en la paz de la montaña, con tus animales. Les ves aquí felices. Mirad. Que... Saluda. Que... Mira cómo pase. ¡Eh, eh, eh! Que me mancas. Que viene Apache, y Apache me la lía. Viene en donde mí. Dejarme sentarme un poco. Me tenéis que dejar sentarme un poco. Me voy a poner aquí un poco en el alto. Para que podáis disfrutar conmigo esta imagen. Pues sí, la verdad es que... Esto es pura felicidad y pura tranquilidad. Presta, ¿eh? La verdad es que presta mogollón poder ver así a los animales. A ver cómo pasen. Nos saluda Margot desde Soto el Barco. Hola, Marta. Qué bien que puedas estar paseando. Hace un calor terrible. Pues aquí hace más frío que calor. Se ha metido esta niebla que no os puedo enseñar el paisaje. María Luisa dice que qué mar, qué hermosa Cantabria. Irene Rubio, que qué maravilla. Marta, yo soy del norte de Lugo Costa. Y hace sol. Pues aquí, ya lo veis. Más frío que calor. Se ha metido aquí arriba en el monte la niebla. Bueno, estamos altos, ¿eh? Dice Laura Ramos que esto es vida. Pues sí. Mirad cómo vienen. Vienen todas. Las tengo todas aquí donde mí. Están aquí, pero que muy bien, muy bien, muy bien. Nos saludan desde Fuenlabrada, Madrid. Maica Díaz dice que buenas tardes, Marta y Rubén. No, Maica, buenas tardes, Marta, que Rubén no está. Que se ha ido a votar. Y yo he aprovechado y he dicho, me largo al monte a ver los animales. Nos saluda Marta Arnai desde Urgos. Y dice Antonia que yo con el aire acondicionado. No, pues aquí aire acondicionado poco, ¿eh? Aquí no hace falta aire acondicionado, que hace bastante fresquillo. Dice María Benita que se están asando. Buenas tardes desde Extremadura. Nos dice María Jesús. Murcia dice Irene que mucha calor. Sergio Cenicero, Rincón, mi niño, mi niño. También se suma a nuestro directo. Elena, Elena dice que que envidia. Esther dice que divino. Saludos desde la República Dominicana. Saludos, Cirilo, para la gente, para la gente americana, para la gente de Sudamérica. Aquí mucho calor. Pues estáis todos abrasados menos aquí en el norte, porque aquí de calor no hace ni tanto que nada. Margot dice que un calor insoportable. Pues yo no sé. Y Margot está en Asturias. Pues no sé. Aquí de calor poco. Ya os digo que poco. ¿Habéis visto cómo pasen las yeguas? Es guay. Qué tranquilidad traen. Madalena dice que el 10 de agosto subimos para tu tierra. Muy bien. En Granada, 40 grados. Madre mía, Pepi. Qué horrible. Josefa dice que en Águilas estamos abrasados. En Soria hace muy bueno. El calor justo y necesario. Dice Ana de la Torriente. En Granada mucha calor. Antonio dice hola, 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 hola. ¿Qué ocurre? El potrillo que está buscando a la madre. Mirad, mirad, mirad. ¡Epa! ¡Epa! Que entornamos. ¿Cómo busca la madre? No busca la madre. Lo que busca es la teta. 48 grados en Sevilla. Yo voy en septiembre a acabar ceno. Mirad, ya mueven. Se van a su bola. ¿Apareció el aguapornis? No apareció el aguapornis. Y lo peor es que no sabemos cómo se ha marchado de la jaula. O si nos le han levantado. Igual ha entrado alguien a la nave y nos le ha levantado. Pero con los perros me extraña. Porque los perros, como entre alguien a la nave, le trincan, le comen. ¿Has ido a votar, Marta? Hombre, a las ocho y media de la mañana. A las... No, a las ocho y media, no. Sería a las nueve y media o así. Cuando he ido a votar. Y he metido un pedazo voto. Bueno, pues como el de todos, ¿no? Pero he votado con muchísima ilusión. Y con muchísimas ganas. Yo creo que es la primera vez en la vida que voto con tantas ganas. Madrid, 35 grados. Pues madre de Dios. Pues sí que tenéis calores por esas tierras del sur. Aquí de calor nada. Mirad qué niebla tenemos. Mirad que no se ven. Ahí al fondo no sé si veis la silueta de dos yeguas. Pero aquí de calor ni una gota. Ni una gota. En venidor 34 grados. Madre mía. Estaréis todas en la playa. Todavía no me he podido meter yo ni un solo día a la piscina. No he hecho ni un día pa' piscina. ¿Qué os parece? Mirad la yeguina. Esta es la que estaba coja. Y ya está mejor. Ya anda bien. Estaba un poco coja, ¿eh? Pero ya está bien. Ve cómo come la yegua. Bueno, pues veremos. Montijo, Badajoz, Extremadura. 40 grados. Madre mía, María Teresa. 40 grados en Extremadura. Qué horrible. Mirad, mirad cómo tira de teta, ¿eh? No van a estar bien con este pasto y con la leche de las madres. Están aquí como generales. Mirad cómo tira de teta. Si es casi más grande que ella. Saluda, que tienes a 598 personas en línea. Saluda. Mira cómo saluda. Saluda. Estos potrillos son más ariscos. Ven. No. No vienen. Estos son más ariscos. Bueno, pues nada, amigos. Ya tenemos hecho el control en Córdoba 41. Madre mía. ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya tenemos hecho el control del equino. Así que vamos a ir. Voy a ir a ver si encuentro más animales porque me falta de ver otro bando de yeguas. He visto uno, he visto las vacas y me falta ya de controlar otras yeguas que tenemos en otro sitio. 32 grados en el valle del Tietar. Madre mía. Estáis abrasados aquí. De calor ni una gota, ¿eh? Bueno, mirad cómo tengo los pelos de punta del frío que hace. Que hace falta una chaqueta pero se me ha olvidado subirla. Así que... Así que nada. Bueno, pues nada. Me voy despidiendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros cada día. Me encanta que disfrutéis del campo, que disfrutéis del medio rural. Me encanta acercaros el fresquito de la Cantabria profunda, aunque sea a través del teléfono. Aunque no os haga... ¡Ay! ¡Qué mayor estoy! ¿Cómo presta estar aquí con los animales y verles qué pasa? Y verles así en libertad la felicidad que tienen, lo bien que están, el pasto que tenemos fresco. Estas nieblas que aunque parezcan molestas, lo que hacen las nieblas al final es una labor importante porque lo que hacen es refrescar el terreno, humedecen el terreno y el pasto no se queda seco. Y al ganado le encanta. A la vista está que estas están en su vereda y no se mueven de ella. Pues nada, vamos al lío. Vamos a ver si vemos al resto del ganado. Un beso enorme desde la Cantabria profunda, desde el Parque Natural Collados de la Son.